Gracias por ver el video. Marcello, felicitaciones. Fue especialmente importante tu ganador. ¿Qué sientes? Sí, un partido indispensable para nosotros ganar. Fue un partido muy importante para nosotros ganar. Tuvimos un primer tiempo como los mejores que hayamos jugado. Empezamos el segundo tiempo dudando. Y después del gol tuvimos tres opciones para definir el partido. Y a partir de ahí, progresivamente, fuimos permitiendo que el rival manejara la pelota. Y en la medida que el rival maneja la pelota, el próximo paso es crear alguna situación. Y cuando el jugador tiene la posición de la pelota, el siguiente paso es tener algunas chances de ganar. Dice que es raro y da el ejemplo de Calvin, que es un jugador del club, como que anota en el centenario del club. Sí, creo que a veces Dios hace justicia, ¿no? Y a veces Dios ha puesto las cosas en el lugar correcto. Que Phillips haya continuado en el Leeds. Que Phillips ha continuado jugando aquí en el club. Y que quede registrado del modo en el que este gol lo va a hacer. Y ahora quedará en la historia del club para este gol. Me parece que es un acto de justicia. Y creo que es un acto justo de Dios. Marcelo, ¿tienes que tus jugadores funcionan bien para enfocarse en el juego y no en la ocasión? Dice, si usted piensa que el equipo hoy estuvo bien enfocado en el partido y no en todo este tema del centenario, en la ocasión. No, bien enfocado en el partido. No, estaba muy enfocado en el partido. Está evidenciado en los momentos del partido. Nos cuesta convertir en el primer tiempo con una gran actuación. No empezamos bien en el segundo tiempo. Después de convertir, erramos tres o cuatro goles. Después de ganar, erramos tres o cuatro goles. Después de ganar, erramos tres o cuatro goles. Y terminamos inseguros. Y en el final mostramos una sensación de inseguridad. Eso es una cosa que se ha repetido muchas veces. Y no tiene que ver con los cien años. Y no está relacionado con el centro. Pablo, no estaba en la squadra hoy. ¿Qué es el problema? ¿Qué pasó con Pablo, que no estuvo en el grupo hoy? Ayer, ayer habíamos planificado que juegue 30 minutos en el Sub-23. Y que hoy estuviera entre los relevos, entre los suplentes. Jugó los 30 minutos. Pero no se sintió bien, no se sintió seguro. Pero después, no se sintió 100%. Y preferimos no arriesgar. Y esperar, ver qué fue lo que no le permitió jugar con comodidad. Y esperar un poco más para analizar lo que pasó con él. Y para que él se sienta un poco confortable. Gracias. De la lesión que lo tuvo fuera del equipo, se sintió bien. Pero tuvo una molestia en la parte inferior del muslo, en la cara posterior. Pero después, se siente algo en la parte inferior. En el muslo, en la parte inferior. En la izquierda. En la parte inferior. En la parte inferior. En el hamstring. En el hamstring, sí. Gracias. Marcelo, ¿puedes sumar la presentación de Gianni Alyoski hoy? Se parece que está todo el piso, todo el tiempo, con mucha energía. Puedo hablar algo del rendimiento de Alyoski hoy. Se lo veo con mucha energía, estando en todos lados. Sí, así. Usted lo ha definido perfectamente. Con mucha energía. Defendiendo. Atacando. Y uniendo la defensa con el ataque. Y después. Llegó bien el ataque y la defensa. Jugó un gran partido con Polonia. Jugó un gran partido contra Polonia. Y no hacía mucho que no jugaba tan bien. Como ese partido en su selección. He took a time, a long time to play like that. Y bueno. Volvió a repetir hoy con una actuación destacada. Hoy. Y hoy. Y hoy. Y hoy. Y hoy. ¿Estás contento con cómo el equipo cerró el partido? No, no. No, no. He's not happy how we finished the match. Fue lo que dije antes. It was what he said before. Después de convertir el gol. Tuvimos. La opción de definirlo al partido. After we score. We had the option to finish the match. Y a partir de ahí. Cedimos la pelota. And after that. We gave them the ball. No logramos. Si bien salíamos. Intentábamos jugar desde atrás. No logramos atacar. Y progresivamente el rival fue manejando la pelota. Y terminó creando peligro. Y cuando se acerca al final del partido y la diferencia es de un gol. Todos estamos un poco intranquilos. Todos estamos un poco intranquilos. Todos nosotros estamos un poco desconfortables. Thank you. Marcelo, Tyler Roberts continues to impress when he comes off the bench. Is it getting harder and harder to leave him out of the team? Tyler Roberts sigue impresionando. ¿Es duro tenerlo afuera del equipo? Bueno, nosotros necesitamos mucho más que 11 jugadores. We need more than 11 players. Y del mismo modo que Cooper y Berardi, que Alyoski y Douglas. Is the same with Cooper, Berardi, Alyoski y Douglas. Tyler Roberts-Klich. Tyler Roberts-Klich. For Show Shackleton. For Show Shackleton. Y así con la mayoría, Bamford en Ketia. Bamford en Ketia. Pablo Elder Costa. Pablo Elder. Es un campeonato muy largo. Y es indispensable contar con 18 o 20 jugadores. Y es importante tener 18 jugadores. Ema, gracias a todos. Gracias. Cuando ve tantas destrezas, tantos entrenadores que pasaron por ese club, ¿eso lo inspira al equipo? Bueno, poder asumir una tarea en una organización con una historia tan rica es un orgullo. ¿Se siente orgulloso de tomar un trabajo en un club con una historia tan importante? A mí particularmente me asombra. Para él, la historia del club es muy impresionante. Y aumenta la responsabilidad de la tarea que asumimos. Y en un club, ¿verdad? Y aumenta la responsabilidad de la tarea que asumimos en la tarea. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agustos gracias!